Mientras el régimen de Maduro intenta desesperadamente conseguir aliento a través de un nuevo diálogo y la oposición liderada por Juan Guaidó trabaja sin descanso para conseguir el cese a la usurpación, el pueblo muere de mengua por la carencia de casi todo y en medio de una hiperinflación que parece devorar hasta las esperanzas de salir de esa profunda crisis. El retrato del día a día de los venezolanos lo relata nuestro colega Alejandro Marcano Santelli. Ya no es solo la falta de agua, luz, medicinas, insumos y dinero en efectivo lo que preocupa al venezolano de a pie. Estas largas filas para poner gasolina agravan la crisis y paraliza las pocas actividades en los hogares. Yo vengo con mi esposo y eso sinceramente no podemos descansar, no podemos comer bien. Yo tenía que trabajar hoy y no he podido trabajar porque como tanqueo, como me traslado, la niña al colegio, etc. El impacto alcanza a cada familia que depende de su vehículo particular para hacer su vida cotidiana. La escasez del combustible, las largas horas que le dedican a tratar de conseguirlo y el precario servicio de transporte público los paraliza. Esto es un desastre lo que estamos viviendo en este país, que sufrimos tanto por la gasolina, por el agua, por la luz. La carencia de gasolina se hizo sentir en Caracas la última semana, aún con los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro por privilegiar a la capital del país para minimizar el impacto previsible y denunciado en un informe interno de PDVSA que trascendió a los medios independientes y que en pocas palabras indicaba que los inventarios de gasolina y diésel en ocho estados fronterizos estaban completamente agotados y que la disponibilidad para el resto del país era de solo tres días de reserva. Ayer me metí en una cola a las once de la mañana y a las dos de la tarde logré entrar al surtidor y cuando estaba ya al pico de la manguera del surtidor en el tanque de gasolina de mi vehículo se fue la luz, o sea que no pude echar gasolina. Actualmente la petrolera venezolana PDVSA refina tan solo 100 mil barriles de gasolina al día, la mitad de la demanda, por lo que expertos estiman que la escasez apenas comienza y traerá de cola más crisis social y será común ver estas peleas. Para la mayoría del pueblo venezolano la falta de combustible es responsabilidad de la mala gestión del gobierno de Maduro y a diario crecen los niveles de desaprobación de su gestión. La falta de medicamentos y alimentos aumentando el número de personas que comen de los desperdicios a lo que se le suma, el caos de no tener servicio eléctrico se está convirtiendo en una bomba de tiempo que debe resolver el régimen de Maduro. A veces sacamos como unas colchonetas y las ponemos en las aceras hasta que llega la luz, que son seis, cinco horas. La hiperinflación es la consecuencia del deterioro de una economía fallida. Los pocos empresarios que se atreven o pueden importar alimentos deben competir con una inflación totalmente descarriada, que según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional pronostican un alza de 10 millones por ciento a finales de año. Nosotros aquí hacemos una sola comida en el día. O sea, comemos de repente a las cuatro de la tarde, cinco de la tarde, hacemos una comida grande. Otros no tienen la fortuna o el derecho de comer al menos una vez al día. Son miles los que han dejado al azar incluso su salud. Lo que decidimos fue, bueno, que sea lo que Dios quiera, pues, y no tenemos más opción, pues, porque comprarlo así o es comprar las medicinas o comida. Entonces, lo primordial sería comer, pues. El drama se repite en todas las calles del país empobrecido, incluso a niveles de Bolivia y con pronósticos de superar a Haití. En el próximo mes de diciembre, estas imágenes dejan ver los deseos de muchos que sobreviven por la misericordia de buenos samaritanos y que aunque trabajaran, no tendrían ni para comprar un plato de comida al mes. Dios te bendiga. Amén. Vamos a esperar el que tenga ahí. Esperemos, pues, por una vez de ser claro que sí. Y ya basta de muerte. Dios, gané. Vamos.